En la zona sur de San José se erige una de las escuelas emblemáticas de Costa Rica, que se pinta de azul y blanco. Fue edificada hace 77 años y bautizada como República de Nicaragua. La escuela, como tal, inició en los años de 1933. Se ubicaba, no en esta zona, sino que se ubicaba frente a los ferrocarriles del Pacífico. Estaba ubicada en una casa y ahí se llamaba Escuela Colón. En 1944 pasó acá, a estos terrenos, ya como Escuela República de Nicaragua. En investigaciones, lo que creo posible es que, y según nos han contado personas que viven en la comunidad, los terrenos los donó la Embajada de Nicaragua. De ahí en adelante, pues, siempre se ha mantenido acá. La misma construcción o las instalaciones se han preservado desde ese entonces. La familia. Y antes, ¿algo más importante? Cuando ustedes se levantan, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién? A Dios. A Dios. Poner nuestra vida sin Dios. Tatiana Arroyo es una maestra con 23 años de docencia en este centro escolar. Y dice sentirse orgullosa porque ha impartido el pan del saber a decenas de niños y niñas nicaragüenses en diferentes generaciones. He tenido experiencias lindísimas, familias nicaragüenses bellísimas de diferentes lugares o zonas de su bellísimo país. No es que el dinero es un recurso importante. Tiene una matrícula de casi 400 alumnos, pero por la pandemia del COVID-19 solo asisten de manera presencial alumnos de quinto y sexto grado. Pero en horarios escalonados, el resto de los alumnos continúa de manera virtual. Los que asisten lo hacen bajo rigurosas y exigidas medidas de bioseguridad. Los niños, bueno, aparte de entusiasmados por volver a las elecciones, han estado cumpliendo acabalmente las disposiciones y protocolos del Ministerio de Salud y han estado cumpliendo con el distanciamiento y el uso obligatorio de la mascarilla. Esta escuela fue remodelada en su totalidad por el gobierno del presidente Carlos Alvarado para este año electivo 2021, en las que se instaló batería sanitaria nueva y las existentes fueron remodeladas. Se cambiaron los pisos, paredes, cielos rasos, puertas, verjas externas y pintura total de la planta física. Todo para que los pequeños reciban sus clases en buenas condiciones. De verdad que es una escuela que parece privada, perdónenme la expresión. Mis alumnos han estado muy contentos, bueno, desde el año antepasado que ya empezó la construcción y ahora que ya casi está terminada, están terminando la tercera etapa que es el parqueo. Pero en realidad tenemos recursos muy valiosos y muy importantes para el desarrollo del aprendizaje de los niños. Y esto es importante, el ambiente, ¿verdad? Lo que es la parte de infraestructura. Somos nicaragüenses. Ellas son nacidas aquí, pero los papás son nicaragüenses. Sí. ¿Y usted vive en esta zona y decidió inscribirlos acá? Sí, vivimos aquí cerca. Me queda más cerca esta escuela. Como nicaragüenses, qué alegría le da tener una escuela que lleva el nombre de nuestra patria. El nombre de Nicaragua es un orgullo tener que la escuela se lleve el nombre de Nicaragua. ¿Cuántos años tiene la niña de estudiar en esta escuela? Ya cinco años, gracias a Dios. ¿Aquí está la educación y ahora que están en mejores condiciones? Súper mejor, ya ha cambiado mucho, demasiado cambió. ¿Les ha gustado? Sí, a mí sí, demasiado. A finales del 2020, el presidente Carlos Alvarado comunicó que la reconstrucción de esta Escuela República de Nicaragua tuvo una inversión de más de 590 millones de colones, es decir, unos 950 mil dólares. Con imágenes de Gerald Chávez, Nicaragua, les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual. ¡Gracias!